Animate a descubrir con Ana Murature por qué todo va con queso. Presenta Lactear. Hoy viajamos a Dinamarca para conocer el queso Esrom o Porchalut danés. El Esrom es un queso con indicación geográfica protegida a nivel europeo. Es de tipo trapense, pues su nombre deriva del monasterio de Esrom, donde se produjo hasta 1559. Luego se perdió su producción y se la redescubrió en 1951. El Esrom envejece lentamente durante 10 o 12 semanas y luego se añeja en moldes rectangulares. Presenta una corteza marrón, amarillenta y cerosa. Es un queso semisuave, elaborado con leche de vaca. El color de la pasta es amarillo claro, con muchos pequeños agujeros en su pasta. La textura es ligeramente elástica y mantecosa. Tiene sabor pleno y dulce, más fuerte conforme va madurando. Normalmente se lo usa como queso de mesa o para fundir. O se lo puede servir en el desayuno. También, como hacen en Dinamarca, sobre rebanadas de pan con gajos de naranja o aros de cebolla. O también, fundido sobre hamburguesas. Bien envuelto y guardado en lugar fresco, el Esrom se conserva durante un par de semanas. Disfrute. Aguardo sus comentarios en www.vaconqueso.blogspot.com.ar También en Facebook, Va con Queso, o en Twitter, arroba Va con Queso. Presentó Va con Queso Lactear. Diez años, la sensación de comer un queso premiado.